el día de hoy te traigo una receta espectacular y aparte muy fácil de hacer es una forma diferente de hacer una pizza son unos rollitos de jamón con queso crema y epazote te gusta la idea pues venga comencemos yo soy álex y estás en atreve a tornear y los ingredientes para esta receta son los siguientes comenzaremos haciendo un volcán en la mesa de trabajo con el tazón vamos a presionar y haremos nuestro volcán citó de un lado voy a poner sal y de otro lado nuestra levadura tradipán recuerda esta levadura la puedes poner directo a la harina agua recuerda agua de poco en poco recuerda que este es el único ingrediente que podemos ir cambiando en nuestra receta y eso va a depender también de la calidad de nuestra harina a mí para las pizzas lo que realmente me gusta es ocupar harina de fuerza harina que tenga suficiente proteína para que podamos desarrollar bien el gluten voy a ir mezclando bien y si se dan cuenta ya hay burbujitas aquí eso quiere decir que nuestra levadura está bien bien activa y ya está comenzando este proceso de fermentación agregaré más agua y voy a agregar también todo mi aceite de oliva así y voy a integrar bien con esta raspa esta es una receta muy básica muy sencilla para hacer pizzas y aparte muy muy rápida realmente no hay que usar prefermentos no hay que esperar tanto tiempo para tener una pizza deliciosa en casa a mí me gusta hacer un poco práctico y tener pizzas que puedas disfrutar el mismo día voy a juntar bien mis ingredientes y ahora lo que voy a hacer es amasar esta pizza esta masita la vamos a amasar muy muy bien vamos a desarrollar a desarrollar bien este gluten hasta llegar al punto de ventana a mí me gusta llegar al punto de ventana ¿por qué? porque cuando forme esta pizza la voy a estirar y lo que quiero es que me aguante esa forma que vamos a hacer de la pizza así que ahorita te veo pues bien ya terminé de amasar quiero que vean aquí le voy a cortar un cacho y vamos a ver que llegamos a nuestro punto de ventana ya puedo ver la membrana y eso es lo que yo estoy buscando en esta pizza así que ya solo me queda hacer una esfera así presiono ligeramente en la mesa de trabajo y aquí en un tazón un poquito de aceite de olivo porque es la grasa que ocupamos vamos a esparcir muy bien para que no se nos pegue y se nos reseque esta pizza aquí lo voy a poner muy bien y con un trapito como este lo voy a cubrir para que no se reseque la pizza la voy a dejar fermentar hasta que duplique su tamaño y regreso con ustedes para formar esta receta pues ya estamos de vuelta quiero que vean cómo creció esta masa ya duplicó su volumen y es momento de formar y la voy a poner encima mi masa vean gracias a que engrasee este molde este tazón es que salió muy bien esta masa está llena de aire y en esta receta te pueden salir dos rollos de muy buen tamaño y voy a estirar ¿qué estoy buscando? estoy buscando una forma más rectangular yo lo hago con la mano pero tú también puedes ocupar un rodillo así quiero que me quede algo delgado entonces voy a desgasificar completamente muy bien si te fijas ya tengo una forma rectangular esta masa la voy a poner una piedra así que si tú no tienes una piedra no te preocupes como no cabe bien en mi pala me voy a ayudar de esta charola y la voy a poner aquí encima de esta charola así y con esta charola la voy a poner encima de mi piedra recuerda si no tienes piedra no pasa absolutamente nada la puedes dejar sobre la charola y listo va a quedar también muy muy bien ahora sí vamos a llevarla al horno 220 grados por un minuto y después la sacamos para rellenar y la vamos a llevar de nuevo al horno otra vez 220 grados por otros 5 minutos así que ven acompáñame pues bien ya salió la masa la dejé solo un minuto y si te das cuenta todavía le falta cocción pero no importa porque ahorita la vamos a rellenar y después la vamos a llevar nuevamente al horno aquí tengo queso crema con epazote y con esto la voy a empezar a untar muy bien tú puedes poner el queso crema con lo que tú gustes a mí me gusta mucho el epazote entonces yo decidí ponerle epazote pero tal vez tú le puedes poner romero y también estoy seguro que va a quedar perfecto listo voy a poner también unos tomates cherries amarillos rojos ocupa el color que a ti más te guste o esta combinación a mí me gustan mucho las combinaciones y se lo pongo aquí porque quiero que el queso crema atrape un poquito a estos tomates ahora aquí tengo jamón york si tú quieres puedes ocupar también de pavo o puedes ocupar jamón de pierna tipo york como es este el relleno te lo dejo a tu elección que sigue es enrollar así muy bien y ahora vamos a llevarlo nuevamente al horno recuerda vamos a ponerlo a 5 minutos de 5 a 8 minutos 220 grados o fíjate muy bien en la corteza que esté bien doradita así que vente vamos pues bien este rollito ya salió del horno vean que doradito se ve me gusta mucho la textura entonces lo que queda es partirlo voy a empezar a cortar con este cuchillo de sierra más o menos de unos 5 centímetros no presiones solo para enfrente y para atrás y ahora los voy a poner sobre este plato que ya tengo una cama de arugula voy a ponerlos así paraditos esto huele delicioso vamos a poner por encima un poquito de aceite de olivo y listo hemos terminado esta receta ¿te gustó? quedó impresionante ¿verdad? y es muy sencilla de preparar recuerda que si te gustaron estas recetas no olvides compartirla en todas nuestras redes sociales recuerda que esta receta la puedes encontrar en tradipan.com.mx yo soy Alex y te veo a la próxima y te veo a la próxima